Mariela, la chamarrita, la que me cargo los dos Que no han visto, que es mi salido, que vengo la colección No tengo estilista, pero que chingón me he visto No tengo la pista, ya la pela las he visto Viajes, lujos, carros, y me manden los recibos Me siento brusco y porque en el ambo ya me han visto En las noches como un vampiro En las noches como un vampiro